Bienvenidos al programa, estamos aquí en la previa de Pablo Salomitos, Cypress, California. Fernando, bienvenido al programa una vez más, Mr. Profesor G, yo soy Los Ponis, pero por fin llega la fecha, estamos en el fin de semana donde Los Salomitos se enfoca en los caballos que están criados en California, conocido como California Reader's Champions Weekend aquí en Los Salomitos. Muy buenas carreras, sábado 10 carreras, domingo 10 carreras. En los dos programas tendremos una gran cantidad de stakes para los carradores aquí en California. Sí, una tremenda fin de semana de acción, 5 carreras de alto nivel la noche del sábado, 5 carreras de alto nivel de stakes races el domingo, muy buen grupo de caballos en las dos noches. Y además el domingo tenemos carreras calificatorias para el Claiming Futurity, para los claimadores, una Futurity de Claiming. No se pueden comprar los caballos directo de los trials, pero sí pueden comprarlos en la final que va a ser en tres semanas. Pero claro, todo lo grande está en las carreras de los criadores de California. El sábado vamos a tener el Futurity, el Governor's Cup Futurity, más de 300 mil dólares ahí en de bolsa listo para los corredores para ganar. Y también el Spencer Childers, una carrera de campeonato nivel grado 1, aquí con los mejores caballos aquí de Los Salomitos corriéndola en el Spencer Childers. Y el domingo tenemos mucha acción, el derby de la Copa de Gobernadores, carreras para los dos añeros, carreras para los tres añeros, acción, 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 José. Donde quiera que veas, cualquier carrera que veas, en la segunda parte del programa, el sábado y el domingo, estará fuerte. Fuertes, tenemos stakes contra stakes, derby, Futurity, Spencer Childers, para toda clase de niveles, para todos los años también, los tres añeros y los más avanzada, tendremos varias, varias carreras buenas con buena, buena calidad. Y para los siguientes aquí del programa, si quieren escuchar la entrevista en inglés con Dan Francisco, la tenemos en el programa de inglés con Dan Francisco, él fue entrenador de muchos caballos buenos, incluyendo Vía Bono, que fue múltiple ganador del Spencer Childers. Y tuvimos una buena plaza con ese entrenador. Ganó tres veces Vía Bono, un gran, un gran leyenda aquí en Los Salomitos. Y Dan Francisco también entrenó a Griswold, que cargó una carrera famosísima en Santanita, una parajera en Santanita. Y también ganó el campeón de campeones, Dan Francisco, con un caballo que se llama Don Guerro, ganó el campeón de campeones en el año 1974. Yo tenía un año, José. Tú no sé, no crees. Yo todavía no existía, yo todavía no existía, Orlando. Pero vi que pagó 19 por 1 y ya quería haber nacido para ir a apostarte con él. Ya quería estar pensando. Ya quería que mi papá y mamá me traeran aquí en Los Salomitos a jugar el 19 por 1. Dan Francisco. Y me puse mi playera hawaiana porque a Dan Francisco siempre le gustaba usar las playeras hawaianas. Así es que tuvimos una gran entrevista con Dan Francisco y la pueden disfrutar en la sección de inglés de este mismo programa. Bueno, Orlando, va mucha acción, acción, acción por todos los niveles aquí en Los Salomitos. ¿Dónde podemos empezar? ¿A dónde quieres ir aquí para mirar para esta cartonera? Bueno, la carrera número 9 es en Spencer Childers y un tremendo grupo de caballos Circle City que ganó el Best of Maturity, una carrera de grado 1. Chocolatito que corrió el campeón de campeones el año pasado y también ganó el Campeonato de Los Salomitos el año pasado y el Best of Maturity. Nomade que ganó dos derbys el año pasado aquí en Los Salomitos, pero el grupo está bien fuerte. Tenemos a Mental Error que ha ganado muchas carreras aquí y Made Over, un caballito que sigue mejorando, sigue mejorando. Nunca, no fue de gran nivel, súper alto como dosañero, tresañero, pero entre más viejito se pone este caballo, más fuerte se pone este caballo. Y me gustó mucho cómo corrió cuando terminó en segundo lugar contra Circle City en el Best of Maturity. Si podemos enseñar esa repetición desde la cámara de enfrente de aquí de Los Salomitos, podemos ver este caballo, cómo él se enlazó en esta carrera. Y el comentario de problemas en esta carrera dice que él cambió, él cambió sus piernas cuando estaba corriendo. O sea, estaba corriendo de izquierda a derecha y después viene y cambia a derecha a izquierda. O sea, pues no fue uno muy fluido en la carrera que tuvo Made Over y todavía así con eso termina en segundo lugar, José. Sí, esa fue una buena carrera de Made Over y nos enseñó que venía fuerte en las eliminatorias. En las eliminatorias corrió un buen quinto lugar con energía en la segunda parte de la carrera, solo perdió por cuerpo. Este va a ser Made Over. Primero vamos a ver este ángulo de cámara donde Made Over es la puerta número tres, Orlando. Aquí miren cómo está corriendo. Aquí Made Over está pidiendo que corra un poquito más. Y lo ves que estás corriendo un poquito zigzag de adentro para afuera. Aquí va a cambiar sus piernas y todavía así como él va, todavía termina muy fuerte. Nadie le gana para segundo lugar. Muy buena carrera aquí de Made Over. El entrenador José Flores terminando en segundo lugar. Y aquí vamos a verla, la de enfrente, porque de enfrente la miras un poquito mejor. El número tres, una vez más, Made Over. Buen arranque. Está ahí con Monopolis. Monopolis va a dejar a todos atrás. Pero miren cómo está corriendo el caballo. Viene, entra para adentro. Y aquí es donde va a cambiar. Sí, cambia de patas. Cambia de patas aquí. Y ves que perdió un poquito el avance que él estaba haciendo. Todavía corrió muy, muy bien para terminar en segundo lugar. Pero no fue una carrera con súper ritmo que tenía Made Over. Tuvo que trabajar un poquito el caballo. Y así con todo esto, quedó en segundo lugar. Encontró un grupo de caballos de alto nivel. Carrera número, Besos Maturity. Y dije, Monopolis, era Circle City que ganó esa carrera. Circle City ganó el Besos Maturity aquí. Y una vez más, Made Over va a enfrentarse a Circle City, a Nomadic y Chocolatito. Un gran grupo. Esta es una de las mejores carreras que tenemos este fin de semana, José. De la cuadra del Dr. Ed Alred y Scott Willoughby. Tienen a Circle City, tiene al Chocolatito, tiene a Nomadic. Están en las puertas uno, tres y seis. Así es que no están juntos. Pueden evitar chocarse entre ellos mismos. Pero es interesante que Circle City y Nomadic son hermanos completos, Orlando. Hermanos completos. El mismo papá, la misma mamá de Faber Cartel. Out of Moonlight Corona. Hermanos completos se enfrentan en Spencer Childers. Y los dos son contrincantes a ganar. Definitivamente. Estos caballos se enfrentaron contra ellos mismos el año pasado. Como tres añeros. Y siempre han sido de buen nivel. Siempre hemos esperado que uno de estos avance al gran nivel. Y ahora los dos al mismo tiempo. El año pasado uno corrió y ganó el Golden State Derby. El otro corrió y ganó el Governor's Cup Derby. La Copa de los Gobernadores. Y también el Derby del Sur de California. Y ahora se enfrentan aquí. Vamos a ver ahorita en este año. ¿Quién de los hermanitos es el mejor? Es el mejor aquí. Vamos a verlo este sábado. Sí, esa carrera va a estar muy buena. Esa será el Spencer Childers. Degrado uno. La bolsa será 100 mil dólares. 100 mil dólares ahí en la carrera número nueve. Y la distancia serán 400 yardas. Esa será la número nueve. La carrera número diez. Será el Governor's Cup Futurity. Y yo me voy a adelantar poquito, Orlando. Porque en el Governor's Cup Futurity. A mí me gusta Seth Fork. Antes de que yo supiera que a ti también te gustaba. A mí me gustó primero, Orlando. Así es, no me quieras quitar mi pick there. En el Governor's Cup Futurity. Yo me voy con Seth Fork. Será la bolsa de 310 mil dólares. 150 yardas. Seth Fork. El entrenador Valentín Zamurio. El jockey Rubén Lozano. Estos. Esta combinación de entrenador y jinete. Ya hicieron la historia este año. Con este caballo que está aquí. El Golden Boy. Que lo vamos a ver en acción otra vez. Este fin de semana. Pero Seth Fork. Vamos a ver esa repetición de Seth Fork, Orlando. En las eliminatorias. En la puerta 4. De estos 7 caballos. Y vamos a ver que Seth Fork. Va a chocar. Va a chocar al arrancar. Para afuera. Pero después que choca. Se empieza a nivelar. Y tiene un carril ancho para correr. Y en la mitad de la carrera. Es cuando se ve que realmente. Agarró su paso. Y ganó fácilmente aquí. Y si ves a Rubén Lozano. Bien confident. Aquí muy confiado. De que tenía mucho más caballo a correr. Y para mí Seth Fork. Llega con muy buena forma aquí. Para el Futurity. José. Mentes inteligentes. Piensan igual a veces. ¿Verdad? Porque los dos nos gusta. Seth Fork. Y tú dijiste algo muy muy clave. José. El campo ancho. ¿Verdad? Porque aunque le pegan un poquito. Tiene lugar para correr. Y el caballo es tan talentoso. Que puede avanzar. Y volver a llegar a su buena movida. Y continuar. Porque no hay nadie molestándole. El jinete es muy confiado. Porque él sabe que tiene un buen caballo. Que él está encima de un buen caballo. Y hace que el caballo hace su trabajo. Con una gran victoria. Seth Fork. Entre más yardas. Mejor se miraba el caballo. Su mamá. Ganó el Governor's Cup. Y así es que ya lo trae la familia. De que. Puede llegar a estos niveles. Así es que. Las mentes. Cuando se alinean. Tú y yo. Me gusta. Me gusta. Así es que vamos por Seth Fork. En el Governor's Cup. Y también ya tenemos unas muchas buenas carreras. Para caballos de edad mayor. Tenemos el Sprint Stakes. A 350 yardas. Black Friday. Cattel Cove. Son los nombres más altos en esa carrera. Y también para las yeguas. El Matron Stakes. Y una yeguita. Que se llama Kiss Through Fire. Que al año. Este año. Al principio de este año. Ganó el Charger. Para una carrera grado 1. Va a estar en acción. Y tuvimos la oportunidad. José de platicar con Juan Alemán. Que es el entrenador de Cattel Cove. Es el entrenador de Kiss Through Fire. Él está listo para este fin de semana. José. Juan Alemán. Esos dos caballos son muy buenos para esa cuadra. Y los tendrá en acción este fin de semana. Vamos a ver la entrevista aquí con Juan Alemán. Estamos aquí con el entrenador. Juan Alemán. Y Juan. Este fin de semana. Tenemos grandes carreras. Aquí con los criadores de California. Las carreras de este fin de semana. Y aquí tenemos a Cattel Cove. Un caballito que. Mucha energía. Mucha personalidad. Y listo para correr este fin de semana. Sí. Aquí tenemos a Cattel Cove. Grado 1. Caballo grado 1. Estado en las carreras grandes. Y esperemos que. Este fin de semana. Sea su fin de semana. Para correr en estas carreras grandes de California. Y esperamos lo mejor para él. ¿Cuál es la cosa que este caballito hace mejor? Pues es un caballo. Muy bueno. En todos los aspectos. Es su primera vez. Teniendo un descanso. Está regresando de un descanso. Esperemos que. Ya en su tercer carrera. Que esta vez. En su tercer carrera. Suelte lo que trae. Para. Para estar en estas carreras grandes. Aficionados. Van a poder ver. A esta gran Yegua. Kiss True Fire. Este fin de semana. También. Eso esperamos. ¿Verdad? ¿Cómo la ves tú entrando? Esta carrera. Después de una buena temporada. En Remington Park. Pues si. Acaba de regresar a la cuadra. Estaban jugando en Oklahoma. Por dos meses. Ya tenemos la oportunidad. A través de tenerla aquí. En nuestra cuadra. Y esperemos lo mejor. Para este fin de semana. En una carrera de Yeguas. Aquí en California. Y su gran victoria. El Charger Bar. Al principio de año. Una carrera grado uno. Que ella le ganó. Pero también el año pasado. Y hasta en su año. Dos añeros. Ella ha tenido tremendas. Tremendas carreras. Una. Brillante. Brillante. Corredora. ¿Verdad? Si. Es una Yegua. Con mucho talento. Mucho corazón. De dos añera. Calificó a varias grados. Unos aquí en Los Salamitos. De tres añera. También. Y esperemos lo mismo. De cuatro añera. Ya empezó bien. Ganando la Charger Bar. Y esperemos que. Cierre el año. Bien aquí en Los Salamitos. Corriendo. Se ha tenido. Una buena fortuna. Entrenando Yeguas. Tremendas. En su carrera. A Political Time. Flame and Flash. Campeonas. Y aquí estamos. Otra con Kiss Through Fire. ¿Cómo siente tener. Estas Yeguitas. Aquí en su cuadra? Pues estamos. Muy fortunados. Que los dueños. Nos tienen. La confianza. Y la fe. Entrenando estas Yeguas. Y mucha suerte. Hemos tenido con estas Yeguas. Y ojalá que siga la suerte. Bueno Orlando. Ahí estaba Juan. Ahí estaba Juan Alemán. En su cuadra. Con sus caballos. Uno de los caballos. Dos de sus caballos. Que son de los mejores de la cuadra. Captain of the Kiss Through Fire. Vamos primero a empezar con Captain Cove. Captain Cove. Estará en la carrera número 6. En el California Breeders. Sprint Stakes. 350 yardas. Captain Cove. En su edad de dos años. Lo vimos. Sensacional. En las eliminatorias. Los almenos. Two-Minute Futurity. Y luego. Corrió un buen segundo. En la final. De los almenos. Two-Minute Futurity. Desde entonces. No ha podido llegar. A ese nivel. Otra vez. Pero es interesante. Lo platican. Juan Alemán. Que. Cuando se ven. La piel de los caballos. Eso puede ser. Una buena. Una buena indicación. De cuando están mejorando. Sí. Y los entrenadores. Que conocen estos caballos. Día por día. Por día. Te pueden decir. Cuando el caballo. Se siente mejor. Y esas son unas poquitas señales. Que solo alguien. Que trabaja con estos caballos. Todos los días. Solo alguien. Que sabe este caballo. Captain Cove. Personalmente. Lo nota. Verdad. Que el caballo. Cuando cambia un poquito. Su color. El tinte de su. De su pelo. Ay. Aquí es cuando siempre. Este caballito. Corre muy bien. Así que. Si lo ves en una de estas noches. A Captain Cove. Y ves como se mira. Un poquito. Oscuro. Con algo azulito. Saliéndole de la. Del. Del. De los pelos. Eso ves cuando. Captain Cove. Apostarlo. Yeah. Captain Cove. Estará en la carrera número 6. Raúl Valenzuela. Estará a bordo. Raúl Valenzuela. Estuvo para su. En las. El Golden State. Derby. El año pasado. Así es que. Ese será uno de los. Caballos que estarán. Viendo. Por el. Por la victoria. En el. California Breeders. Springsteaks. En la carrera número 6. También en su casa. Vimos a. 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 La ganadora del. Del. Charger Bar. Aquí grado 1. Aquí en Los Salamitos. Fue a Oklahoma. A Remington Park. No tuvo un buen arranque. En su carrera más reciente. Allá en Oklahoma. Pero corrió un buen cuarto lugar. Al solo perder por medio cuerpo. Pero todo parece que realizando aquí los salamitos. Tal vez es donde. Donde corran mucho mejor. ¿No? Sí. Esos caballos se mueven a diferentes lugares. Diferente a. Tiempo del año. A diferente. Casita donde ellos están ahí. Se quedan. Se quedan a dormir. Allí en diferentes lugares. Y estos caballos notan esas diferencias. ¿Verdad? Y a veces lo ves. Como corren. Y como tú dices. A veces unos caballos. Corren mejor. En una. En una. Pista. Específica. Otros caballos. Corren igual. Malo. O mejor. No importa dónde. Pero algunos caballos. De verdad le gustan una pista. Específica. Vamos a ver si Kiss Through Fire. Vuelve a regresar. A ese nivel. Que siempre ha sido muy bien. Muy buena. Aquí en los salamitos. Sí. Bueno. Tenemos tiempo. ¿Por qué no enseñamos esa replay de. Kiss Through Fire. En el Charger Park. ¿Por qué no vamos a ver? Esta será una buena oportunidad. Para enseñar la. 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 La página de web. Aquí de losalaminos.com. Y vamos a ver. Qué tan fácil es buscar una. Una. Kiss Through Fire. Sería. La puerta número 6. De 10 caballos. Y va. 10 caballos. Charger bar. Y vamos a ver. Kiss Through Fire. Esta será la. La. Charger bar. De Kiss Through Fire. En enero. Puerta número 6. Y vamos a ver. Raúl Valenzuela. El quimiente que estará a bordo. Estará a bordo aquí ahora. Mira qué bien arrancó. En medio de caballos. Y inmediatamente se puso cerca delantero. Hablando. Y desde. En la segunda parte de la carrera. Fue donde empezó. A tener esa ventaja. De ganar. Pero mira. Qué. Qué comfortable. Qué eso está ganando. Su quimiente. Nunca le pidió. Todo. O sea. Ganó muy fácilmente. Y cuando estamos hablando de carreras de grado 1. De. 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 De este nivel. Esa fue una vectora muy impresionante. Para Kiss Through Fire. Y. Y. Estábamos hablando del caballito a made over. Y. Cómo él estaba tratando de correr. Verdad. Porque estaba. Pasó muchas cosas. Este caballito. Kiss Through Fire. Todo. En un buen ritmo. Tranquilo. El jinete no tiene que hacer nada. Simplemente montando ahí. Pidiendo. Vamos. Vamos. Y tranquilito el caballito. Desde las puertas. Hasta la línea final. Así es como se ganan las carreras. Grado 1. Y. Tremenda. Tremenda victoria. Para. Para Kiss Through Fire. Pero esa es una de las cosas que puedes notar. Cuando estás viendo. Las carreras que pasaron antes. A ver cómo ganó. Si este caballo puede mejorar. También algo le pasó. Algo. Como notamos con made over. Ese caballo puede mejorar. Puede mejorar. Si. Si agarra el ritmo que agarró. Kiss Through Fire. En esta carrera de Charger Bar. Y. 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 No todos los caballos. Hacen eso siempre. ¿Verdad? Cositas pasan. Le pueden pegar a alguien. Tal vez el cambio de. De posición. Muchas cosas que pasan. En la. Cuando. Las carreras pasan. Que pueden cambiar. Como un caballo. Que ocurre. Y por eso. Esa es parte del juego. ¿Verdad? Esa es parte. De analizar las carreras. Es parte de ver las replays. Para encontrar. Quien es el. Quien es el. Mejor valor. En esa noche. En esa noche de carreras. Lo que es interesante. Es que es en la carrera número 8. Orlando. Esa va a ser parte de la. Pick 4. Parte de la. Pick 6. Ese puede ser. El sencillo gratis. Ahí exactamente. Para. Para esas apuestas. Que estarán en la. Pick 4. Y la. Pick 6. En los. Lamentos en la carrera. Sí. Si te encanta. Kiss True Fire. Aquí está el single. El sencillo de la noche. Pero cuidado. Número 2. Favorite Chick. Una. Una yeguita. Una yeguita. Con Ruben Lozano. Matthew Fails. Que también. También. La última carrera que ganó. Mostró. Que lo hizo muy. Muy fácil. No. No tuvo ningún problema. En realidad. Y. Y a ver. Pues. Si agarra. Kiss True Fire. En el momento correcto. Aquí. Kiss True Fire. Regresando de Oklahoma. Favorite Chick. Ha estado aquí. Todo el tiempo. Corrió hace un mes. A ver. Si. Ahí está. Ella lista. Para ganar. En un nivel altísimo. Aquí. Favorite Chick. Ella tiene velocidad. Y es de la familia. De Tell Cartel. O el ganador. Del Super Derby. En temporadas pasadas. Y que terminó. Segundo en el Champions. En el Champions. Favorite Chick. Estará en la puerta. Número dos. Kiss True Fire. Estará en la puerta. Número tres. Esta será. En California Breeders. Major Stakes. De grado tres. Cuatrocientas yardas. En la carrera. Número ocho. El domingo. El sábado. Perdón. El sábado. En Los Alamitos. Vamos a tener. Un comercial breve. Orlando. Y estamos. Con un poquito más. De las carreras. Aquí. En Los Alamitos. Circle City. In the ascendancy late. And the Golden State Derby winner. Takes the Vessel's Maturity. Chocolate Tito. Storming the victory of the Vessel's Maturity. A kiss through fire wins the charge of our. Estamos de regreso aquí en la previa de Los Alamitos para este fin de semana que estaremos enfocando en los caballos que están criados aquí en California. Hablamos un poquito del sábado, Orlando. Ahora vamos a cambiar la página para el domingo. El domingo. Diez carreras otra vez. Y estaremos terminando el programa con el Governor's Cup Derby. Diez caballos ahí. Hablamos un poquito de Monopolis. Monopolis fue impresionante en su eliminatoria. Con un tiempo de 19 segundos, punto 69, Orlando. Lo hizo tan impresionante que ganó con tres cuerpos. Ese tipo de victorias es muy raro verse a este nivel de competencia. Sí, es súper raro ver eso. Pero el caballo está mejorándose porque antes lo conocíamos a Monopolis como un caballo que cerraba bien, bien fuerte. Ahora las puertas abren y él como un rocket se baja. Y después de como 100 yardas en esta carrera, ya tenía como más de un cuerpo de ventaja. Y como él cierra, nadie le va a ganar, ¿verdad? Porque sabíamos que este caballo va a mejorar lo más que entre más y más yardas él corra. Y así fue. Terminó ganando por tres cuerpos en su trial. A ver si puede repetir en la final. Y yo creo que sí lo puede repetir porque ya lo ha hecho. Lo hizo cuando ganó la Futurity de Breeders el año pasado. Ha corrido muy buenas finales. Este caballo, él sabe poner dos carreras juntas en forma consecutiva que son de un alto nivel. En realidad ha corrido toda su carrera en un muy, muy alto nivel. Y José, un pedacito de información de esto. A las personas que le gustan seguir el pedigrí de los caballos, la sangre de los caballos. De estos caballos se calificaron en el Governor's Cup Derby nueve. Son hijos o hijas de Favorite Cartel. El gran gran garañón de aquí de California. Que resida, que está en la casa del Dr. Steve Burns. Aquí en Menife, California. A esos caballos de los diez que calificaron. Nueve son hijos o hijas de Favorite Cartel. El gran cemental que está ahí en Burns Ranch en Menife, California. Y todos están en las puertas uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Y luego en el diez está B.F.O. Fuss de Fuss. Así es que los nueve hijos de Favorite Cartel están en las primeras nueve puertas. Incluyendo a Monopolis en la puerta número tres. Orlando, si corre la misma carrera que corrió en sus eliminatorias, debería de ganar. Así de fácil. Debería, sí. Hace un poquito de errores. ¿Cuáles caballos crees que puedan ser interesantes ahí? ¿En el derby? Sí. Ok. Bueno, vimos correr a Counting the Ways. Y un caballo que no había corrido desde la carrera de dos millones del año pasado. Esta fue su primera carrera del año. Y quebró muy, muy bien. Rapidísimo. Quebró. Casi lo coge el Favorite Colossus en esa carrera. Y el entrenador José Flores todavía está viendo qué es lo que puede hacer él para mejorar a Counting the Ways. Ahorita le está poniendo unos blinkers bien cortitos. Pero cree que él necesita un poquito de blinkers. No todas las blinkers. Un poquito. Todavía están haciendo ajustitos aquí al Counting the Ways. Cuando practicó, cuando calificó para esta carrera, tomó eso. Cuando hizo su workout en las mañanitas, cuando trabajó en las mañanitas, no los usó los blinkers. Así que todavía están haciendo ver cómo pueden mejorar a Counting the Ways. Y claro, mencioné a Favorite Colossus que están en las puertas afuera. Va a correr del número nueve. Este caballo también, también viene bien fuerte al final. Si algo pasa con Monópolis que también no quiebra, como lo hemos visto quebrar, especialmente en las carreras calificatorias. Cuidado con Favorite Colossus. Porque ahí de una parte de la pista de afuera y con el tipo de estilo que él tiene, él puede ganar esta carrera. Ya ganó el primero del año derby en marzo. Pero él tiene este tipo de poder y velocidad para tal vez sorprender en el Governor's Cup. Muy buen cerrador, Favorite Colossus. Y estará en la puerta número nueve. Y algo también de Counting the Ways. Counting the Ways ha tenido el Rijel, la puerta número uno dos veces en carrera. Una victoria y un segundo lugar. Así es que esto no es nada difícil para él. La puerta número uno ha enseñado que puede correr bien ahí de la puerta de adentro. Así es que si Monópolis, repite, debería de ganar. Pero si no, Counting the Ways y Favorite Colossus puede ser caballos interesantes ahí para correr bien en esa carrera. Vamos a buscar otras carreras aquí en este domingo, Orlando. Danos un pick. ¿En qué carrera quieres ver algún caballo aquí? Miramos en la carrera número nueve. Porque este es un grupo de diez yeguitas de dos años. Y es un buen grupo de diez. Hay caballos que han ganado, que están invictos. El número seis, Hitters Count. No ha perdido en tres carreras. Está un caballo, la Blue Amore, que calificó al Kindergarten. Está un caballo que se llama Attack Zone, que es el que me gusta a mí. Y esa va a ser mi selección para carrera número nueve, Attack Zone. Y si podemos ver la carrera de calificatoria que tuvo en mayo treinta, cuando trató de calificar al Ed Burke, quedó en segundo lugar contra un caballo que se llama Kisson. Kisson sí calificó al Ed Burke. A Attack Zone quedó en segundo lugar. Pero si podemos ver esa repetición, vas a ver que este es uno de estos caballitos que también está un poquito adentro, sale afuera. Pero siempre, siempre con la mente, tratando de enfocarse, hacer una buena carrera, hizo una buena carrera. Cuando quebró en las puertas, quebró bien, pero empezó a irse para afuera, para adentro. Y terminó muy bien, terminó muy bien. Me gustó cómo terminó Attack Zone. Ella ya lo ha hecho a un buen nivel. Ganó su carrera de calificatoria para el Kindergarten. Quedó en segundo para Ed Burke. Entonces, vamos a ver aquí cómo le va a Attack Zone. Esta fue una carrera calificatoria para Ed Burke el treinta de mayo. Es el color diez. Vamos a ver a Attack Zone en la puerta de afuera, en esta eliminatoria. Va a quedar muy bien. Sí, arranca bien de la puerta número diez. Y va a empezar a meterse para adentrito. Aquí está, ya mire cómo está adentro. Y ahora afuera. Esta carrera es de 350 yardas. Ella probablemente corrió 370 yardas. Porque se tuvo que meter adentro, después tuvo que salir afuera. Y terminó la carrera con muchas, muchas, muchas ganas. Buena energía al final. Y ahora me gusta aquí. Ella va a ser probablemente 3 por 1 en los porcentajes. Pero es un buen grupo. Es un buen precio. Porque este es un grupo de diez yeguitas. Hay muchos buenos caballitos aquí. 3 por 1 es un buen precio. Cuando estás viendo que hay tanta buena competición en esta carrera. Y aparte, el ganador de esa carrera, Chisholm, venía de ganar impresionalmente en su carrera previa. Era otro entrenado por José Flores. Chisholm ganó impresionante otra vez. Pero sí, vimos a Attack Zone. Se cargó un poquito para adentro. Pero continuó con buena energía. Como tú dices, puede ser interesante. Y ese solamente era su primer intento. Apesita 50 yardas. Así es que me gusta Attack Zone. Attack Zone puede correr muy bien en esa carrera. Y va a ser la puerta, la carrera número 9, Orlando. Ahí para Attack Zone. Y otra ventaja que tiene ella es que los caballos que están a sus lados. También pueden quebrar bien. No son caballos que probablemente van a causar muchos problemas. Esos tres, el número 4, Majority Interest. Hitters Count, que es muy rápido fuera de las puertas. Las puertas pueden correr y darle algo para que ella se enfoque. Y algo para que ella trata de alcanzar en esta carrera. Y yo creo que puede hacer buenas cosas en la noche de campeones este domingo. La Attack Zone para Orlando, para Professor G en la carrera número 9. Yo me voy a la carrera número 6, Orlando. Número 6, que será el Gen L. List Memorial Breaker Stakes. Yo me voy a ir con el número 1, High High Hopes. Para mi caballo, para el domingo. High High Hopes estará en la puerta número 1. Y será de la cuadra de Paul Jones con este Ramón Sánchez. Vamos a ver esa repetición de High High Hopes, que será del julio 11. Julio 11. Esa era su primera carrera para High High Hopes contra ganadores. Porque venía de ganar su maiden en su carrera anterior. Y vamos a ver aquí en la página de losolamitos.com, julio 11. Ponemos la carrera número 7. Y él va a ser la puerta número 3. Y vamos a ver esta carrera de High High Hopes, Orlando. Y mira que arranca un poquito lento aquí en la puerta número 3. Un poquito lento. Es intimidado aquí poquito en medio de caballos. Y en esta parte de carrera todavía está buscando un poquito de su mejor paso. Y me gustó cómo termina en la segunda parte de la carrera. Sí, creo que pasó dos caballos. Sí, empezó a pasar dos caballos en la recta final. Y su genete en ese modo estaba buscando que respondiera un poquito su mazo caballo. Y lo que me gustó fue la forma que cerró en la segunda parte de esa carrera. Y lo hizo en un octavo que corrieron en 9.59. Y creo que eso es un buen tiempo para ese nivel. Y vamos a ver aquí la segunda parte de la carrera. Es el caballo número 3. Y me gusta cómo cerró. Si viste que ahí pasó a dos, tres caballos en la recta final y continuó fuerte. Así es que para mí será High High Hopes el sábado en la carrera número 6. Y estará en la puerta número 1. Y esas son las puertas que este caballito High High Hopes ya ha corrido varias veces desde la puerta número 1. Entonces es un lugar que él está familiar en correr. No es algo extraño para él. Y siempre ha sido un caballo muy consistente. Carrió en el kindergarten como dos añeros. Y tiene mucho talento. High High Hopes lo vimos ahí. Cómo terminó muy bien pasando dos caballos en las últimas 100 yardas. Buena suerte con High High Hopes, José. Y otra clave. Esa carrera era 330 yardas. Ahora tiene 70 yardas más. Estaramos a 400 yardas. Así es que por eso me gusta High High Hopes. Carrera número 6. Bueno, Orlando, eso es todo por mí para este fin de semana. ¿Por qué no recuerdas al público el tiempo, el horario de las carreras aquí en Los Salamitos? Tenemos un fin de semana fantástico aquí en Los Salamitos. Diez carreras el sábado. Diez carreras el domingo. Comenzamos el sábado a las 7 y media de la noche aquí en el Hipódromo de Los Salamitos. Con las gran cartelera de los campeones criadores de California. El Governor's Cup Futurity. El Spencer Childers. El sábado, el domingo, diez carreras. Todas de caballos cuarto de milla. Todas las carreras son de caballos cuarto de milla. Empezamos a las 7 de la noche. El Governor's Cup Derby. Golden Boy en el Freshman. Caballos para los caballos tresañeros. Muchísima acción. Gran acción aquí en el Hipódromo de Los Salamitos. Visítenos. Entrada solo tres dólares. Parqueo gratis. ¿Por qué no? Venga a visitarnos este fin de semana aquí y disfrute de las carreras de caballo aquí en Los Salamitos. Gran ambiente familiar y visiten en Los Salamitos Gift Shop. Ahí estará Carla vendiéndoles gorras. Tenemos yaquetas. Todo tipo de accesorios ahí en el Hip Shop de Los Salamitos. Está la mano izquierda ahí en la entrada principal de Los Salamitos. Bueno, no, no, eso es todo por nosotros. Pueden ver las carreras en TVG. Ahí estaré yo, comentarista, analizando las carreras. Y también nos pueden ver en la página del web gratis ahí en lossalamitos.com. Ando, gracias por el show. Y vamos a ver si tenemos suerte este fin de semana. Gracias, José. Disfruta de las carreras este fin de semana, José. Que tengan buenas noches. Nos vemos próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!